Aire y esplendor, va a estar todavía más arriba porque viene una máscara que ronronea por las noches y hoy aquí va a aprender esto también. Llega aquí con nosotros una de Egipto directamente, es La Gata. ¡Wow! Directo del Nilo. Gata, de Egipto para el mundo. Parece como si fuera una faraona. Bienvenida, Gata. Miren, opa, opa, el remeneo de La Gata. Yo también, no tengo cola, pero voy a dejar de hacer esto porque duermo en el balcón si no hay. ¡Vamos a las pistas, Rey! ¿Qué tenemos de Gata? Hola, soy Gata, la más sensual de todas. Los que me conocen saben que como buen felino, soy ágil, flexible, soy de reflejos muy rápidos. Aunque mi papá quería y soñaba por tener un león macho de pelo en pecho. Lastimosamente, la vida le mandó esta gatita bella y glamurosa que se caracteriza por trepar, saltar y cazar a cada una de sus presas. Les cuento que mi papá, desde muy zambita, me ponía a cargar, ay, toneladas y toneladas de caras y botellas muy pesadas. Aunque soy una gata fuerte y segura de mí misma, puedo decir que tuve mis complejos. Pero, el principal se los voy a contar la próxima semana. ¡Vamos! ¡Vamos! que tengo, es el amor que me da, huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad, si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, y dártelo entero, y yo no necesito otro beso, uno beso que tú me das, de estar lejos de ti en el infierno, los ojos de ti en mi paz, que queramos siempre que llegas, y yo diría cuando te das, yo me voy contigo a matar, no me dejes solo pa' donde vas, y me beso como que, siempre hubiera sabido besar, y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, y dártelo entero, pero que sexy esta gata, que sexy, con sus faraones atrás, por favor faraones, libérenme a gata, wow, son niveles gata, cuidado y maraña, ahora si le quiero decir a la gente que ya puede empezar a votar, porque se abren las votaciones, Smart Cash de Bach, a votar por su máscara favorita de este truelo, para decir cual quiere que siga aquí en competencia, gata por favor, la tomo con mucho cariño, tiene mucho pelo también, señor Ormaninis, usted que es lujurioso de gatas, ¿quién es? Sí, Orman, espérate, espérate, lo que pasa es que yo tengo gatas en la casa, yo tengo gatas en la casa, pero a mí no me va a engañar el tamaño, porque ella tiene como unos tacones, por eso se ve más alta, pero por el movimiento y por la cola, exactamente. Tiene como amortiguadores. Exacto, me parece que la que está en la gata es la cuchita. La cuchita. La cuchita, la cuchita. Mira, mira cómo hace, mira cómo hace. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Mira cómo se tapa dairy. Bueno, Orman dice que... Y maullaba. Vamos ahora con Carolina de Mentiel. ¿Quién es? Ay, esta gata es sexy, tiene garras y tiene agallas Y les voy a decir por qué Porque es esta gata que como su papá quería que fuera hombre La crió fuerte y por eso ella se hizo muy fuerte Y le resbala todo lo que digan de ella Claro, es una gata con personalidad Le pasa por encima como todo un león feroz Para mí esa gata sexy, sensual, es la única ¿Quién? Porque nadie más como ella ¿Quién? Gaby Garrido Gaby Garrido Ya va para, casi para el Choliquín Gaby Garrido esta temporada Gaby Garrido Ahora llega la mujer alada, el ángel Gaby Garrido, la nueva Steven Joseph de la temporada pasada La nueva Steven Joseph Dígame, señora Desdí Gata, gata Una mujer que se ve así que derrocha talento Una mujer que sabe desenvolverse en el escenario Muchos opinarán igual que yo Y es nada más y nada menos que la mismísima Blanca Herrera Blanca Herrera Fanática Fanática de la máscara Bueno, gata, venga conmigo aquí con mucho cariño Vamos a ponernos Pero ella se puede esconder Bueno, vamos a contarle que han dicho nuestro equipo de investigadores El señor Ormaninis dijo que usted era nada más y nada menos que la cuchita Carolina de Mentiev dijo que usted era Gaby Garrido Y la señora Desdí dijo que usted era Blanca Herrera Fanática de la máscara De aquí, directito con Amanda Porque esta, esta aruña Oye, que sensual